¿Cuáles son las habilidades que se necesitan para ser emprendedor? Primero, ser valiente. Es la primera habilidad o cualidad. Ser valiente y empezar desde la nada o de casi nada. A veces endeudándose, a veces no. Eso, primerito. Luego es cuestión de ponerse a hacer y todo sale adelante. Es mucha voluntad, fortaleza. Eso, fundamentalmente. Y ser creativo, no estar esperando de otros. Esa es la autonomía. Acá está el cacao seco. Acá está la pasta de cacao. Está la máquina. ¡Chau!